Ella es May Melky, de 78 años, una de las sobrevivientes a la explosión en Beirut, Líbano, y quien le dio una gran lección al mundo sobre mantener la esperanza en medio de la adversidad. Su nieta May Lee Melky conversó en exclusiva con Mundo Cristiano sobre este conmovedor momento que se volvió viral en redes sociales. Yo acababa de salir del país una semana antes de la explosión y estaba en Estados Unidos cuando sucedió. Con el corazón roto, mi mamá me envió dos fotos de algo que aún permanece y es el piano. Mi abuela entra y ve todas sus partituras en el suelo. En una de las fotos que me envió mi mamá, su cara se veía completamente en shock. Ella dijo que no tenía palabras, pero luego fue directamente a su piano y dijo, está bien, yo estoy bien, Dios todavía tiene el control y de inmediato comenzó a tocar Old Lang Syne. May Lee cree que su abuela se convirtió en un signo de esperanza de este trágico momento que cobró la vida de al menos 171 personas e hirió a miles. Según datos de la agencia de noticias AP. Nos hizo llorar a todos como familia, fue un signo de esperanza, fue un signo de que todavía hay algo que, lo siento, que todavía hay algo del pasado que se ha quedado, todavía hay algo del pasado al que podemos aferrarnos. Y para ser honesta, fue solo su esperanza en Cristo lo que le permitió tener la compostura, fue su esperanza en Cristo la que le permitió ser tan fuerte durante todo esto. Otro de los milagros de ese día para May Lee fue lo que le ocurrió a su abuelo. Mi abuelo acababa de salir de su tienda y se dirigía a una casa de la familia y afortunadamente mi abuela no se estaba quedando en su casa ese día. Tan pronto como él se fue, hubo dos grandes explosiones, estaba en su automóvil, el automóvil se levantó significativamente del suelo y milagrosamente lo empujó hacia adelante. Muchas cosas, muchos vidrios cayeron sobre el auto, pero él salió ileso y el auto aterrizó sobre sus cuatro ruedas. La tienda que él acababa de salir se hizo añicos por completo y si él hubiera estado allí no habría sobrevivido. Golpeando con la fuerza de un terremoto, la explosión es considerada la más poderosa jamás vista en la ciudad, que se dividió por la mitad en la guerra civil de 1975 y 1990. Mi padre corrió para entrar a la casa de sus padres y vio todo dañado, escombros por todos lados. Fue una experiencia muy dramática ver tu ciudad natal con gente de ambos lados. Le comparto lo que mi padre vio, gente de ambos lados herida y lastimada, una destrucción completa que era incomprensible para un área y una casa que sobrevivió 15 años de guerra civil y no había visto ningún daño como este. Las iglesias evangélicas que ya se enfrentaban a las pérdidas económicas debido a los cierres por el COVID-19, ahora se enfrentan al reto de que muchos de sus edificios quedaron en ruinas. Esa zona, el epicentro de la explosión, es un bastión enorme para el cristianismo, para los barrios cristianos, para las iglesias cristianas, para las escuelas cristianas. Este es un área que durante la guerra civil fue conocida por mantener su identidad cristiana. Según datos no oficiales, los evangélicos del Líbano representan menos del 2% de la población total y están disminuyendo. El daño que ocurrió realmente ha afectado mucho a estas comunidades. Heart for Lebanon ha decidido entrar en estas iglesias que fueron destruidas y limpiar los escombros y permitirles al menos estar en un estado operacional y funcional para que sean las manos y los pies de Jesús. No queremos asumir el papel de la iglesia, pero les ayudamos quitándoles la carga de limpiar las cosas para facilitarles lo que necesitan hacer. May Lee es parte del ministerio Heart for Lebanon que sus padres fundaron y dirigen. Ahora más que nunca están enfocados en ser de bendición para su comunidad. Heart for Lebanon en este momento está trabajando para responder a las necesidades físicas de aquellos que se han visto afectados para ofrecer alimentos y otros artículos a las familias en el área para ayudar a restaurar las iglesias que han sido dañadas y ayudar a restaurar las escuelas cristianas que también han sido dañadas. Si usted desea colaborar con los esfuerzos de Heart for Lebanon, puede hacerlo al ingresar al sitio web heartforlebanon.org. Y también puede seguir sus cuentas en las redes sociales como Heart for Lebanon. Muchas, muchas gracias por su amor, por su interés, por su apoyo y por sus oraciones. En este momento estamos viviendo de eso y nos sentimos verdaderamente honrados por su amor hacia el pueblo libanés. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano.